El nuevo carro de Mike de los Monsters Inc. Con las voces estelares de Ángela Caldeo, Francisco Morlanda y la operación de audio de Leonardo Hidalgo. ¿Pero qué? Pero no vas a abrir los ojos. Es un regalo bien grande. Es amarillo, de metal. Pero, pero abre los ojos. Ábrelos. Abre los ojos. ¡Tarán! ¡Es mi nuevo carro amarillo! Pero no era para mí, pues. ¡No, tonto! ¡Es para mí! ¿No ves que quiero andar a grandes velocidades? ¡Pero súbete! ¡Súbete! Está bien. Es que no cabes. ¿De dónde es que se prende esto? ¡Vamos, mi carro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!